Hola queridos amigos. Hoy les voy a contar la predicción de julio 2022 para las personas de ascendente escorpio. Esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, que muestra las posiciones actuales de los planetas. Ahora veamos cómo será el mes de julio para ti. El sol es la causa del alma. El sol representa padre, cargo de gobierno, posición y prestigio. La influencia del sol es muy importante para lograr el éxito en la vida de todos. Si el sol da un mal efecto en la carta natal, entonces tu prestigio disminuye. Las relaciones con el padre se deterioran. Las relaciones con el jefe son malas en el lugar de trabajo. Hay un problema con los ojos. La salud del padre se deteriora. Hasta ahora el sol estaba en tu séptima casa. El 15 de junio, el sol entrará en tu octava casa. Hasta el 16 de julio, el sol permanecerá en tu octava casa. El sol es el señor de tu décima casa y el sol está sentado en tu octava casa. Puede haber problemas en el lugar de trabajo. Puede ocurrir una transferencia de trabajo no deseada. Debido a esto, tendrá inquietud mental. Cambia tu estilo de vida y mantén tu comportamiento saludable. Haz pranayama y meditación. Adorar al sol. Manténgase alejado de los no vegetarianos, el alcohol y la mentira y recita dit y arida y estotra. Cuida la salud de los padres, respétalos. Manténgase alejado de los malos hábitos. No haga acrobacias mientras conduce. Puede haber disputas en el lugar de trabajo, pero hay que dejar pasar este tiempo manteniendo la mente tranquila. Si pasa este tiempo, entonces no habrá preocupaciones. Saturno es un planeta maléfico. Si está retrógrado y sentado en un zodíaco exaltado, entonces da muy buenos resultados. Ahora Saturno va a retrogradear en su signo Moultre Icona. El 12 de julio, Saturno retrocederá y entrará en Capricornio. Permanecerá en Capricornio hasta el 10 de octubre y regresará a Acuario el 17 de enero. En primer lugar, debes saber en qué posición se encuentra Saturno en su carta natal. Si Saturno está sentado en una buena posición, entonces te beneficiarás del tránsito retrógrado de Saturno. Saturno está sentado en tu cuarta casa. Este tránsito de Saturno aumentará tus problemas. La situación económica será débil debido a Saturno retrógrado en la cuarta casa. La tensión aumentará en el lugar de trabajo. También habrá disputas en la familia. Habrá perturbación mental. Controla tus gastos. El amigo en el que más confías también puede engañarte. También puede haber tensión en el amor. No pongas tu insistencia en todos lados. Trabajar con soluciones en algunas cosas. Para evitar los malos efectos de Saturno, siguió recitando a Numan Chalisa. Si Saturno está retrógrado en su carta natal, entonces puede obtener algo de alivio. Marte entró en Aries el 29 de junio. Marte es un arma, debate, disputa, ira, ego y poderoso. Las personas que tienen un Marte fuerte tienen mucha confianza. Estas personas creen en el trabajo duro. Aquellos cuyo Marte es débil, son temerosos. Tales personas viven sobre la base de la suerte. Ahora Marte ha venido en su propio zodíaco. Marte está sentado en tu sexta casa. La sexta casa es de enfermedad, enemigo y deuda. Marte se considera un factor bueno en la sexta casa, por lo que te librarás de todos estos problemas. Tus enemigos intentarán acosarte durante este tiempo, pero nadie podrá hacerte daño. Marte te salvará de todos los problemas, pero aún debes tener cuidado. Los estudiantes que se están preparando para el examen competitivo pueden tener éxito. No debes realizar ningún trabajo ilegal, de lo contrario, puede enfrentar procesos judiciales. Si ha tomado algún préstamo, entonces ese préstamo se completará. Marte está poniendo su cuarto aspecto en tu novena casa, por lo que debes seguir el consejo de tus padres antes de hacer cualquier trabajo nuevo. Marte mirará a tu duodécima casa desde su séptimo punto de vista, por lo que tus gastos aumentarán. Deberías recitar a Numan Chalisa. Así que esta fue la predicción de julio de 2022 para el ascendente Scorpio. Para obtener más información de este tipo, sigue viendo nuestro canal. Gracias.